Baruch Hacen, bienvenidos nuevamente a un estudio de la Torá. Hoy nos corresponde, como lo hemos anunciado hace ocho días, la Parachá Bejá Jalotejá, cuando enciendas. Y vamos a estudiar lo relacionado también con la Aptará y la Bejadachá. Recuerden que estamos emitiendo desde la Kihilá Efraimita Barakel, ubicada en la ciudad de Cali, frente a la Producto de la Reforma. De manera especial saludamos a las personas que se han vinculado con esta parte de la Torá, con esta parte de este canal, esperando siempre que lo que ustedes escuchen y aprendan sirva para que lo lleven a otros y les puedan enseñar a otras personas, sean luz a otras personas. Vamos a leer la Parachá, vamos a leer la sección que nos corresponde en este día. Estamos en el libro de Banibar, capítulo 8, versos del 12 al 16. Perdón, del capítulo 8 al capítulo 12, hasta el verso 16. La Aptará en Sekariyá, capítulo 2, verso 10 al capítulo 4, verso 7. Y la Bejadachá, estamos en Lucas, capítulo 6, versos del 43 al 45. Dice la Torá de la siguiente manera. Y le dijo el Eterno Moshe, Dice a Aarón, cuando encienda las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante. Y Aarón así lo hizo orientando las siete luminarias hacia adelante, conforme a la orden impartida a Moshe por el Eterno. La hechura del candelabro era de oro cincelado a martillo, tanto su tronco como las flores, conforme al modelo que le había mostrado el Eterno a Moshe. Dice a Sekariyá, Canta y regocíjate, oh hija de Sion, porque aquí que vengo a morar en medio de ti, dice el Eterno. Y muchas naciones subirán al Eterno en aquel día, serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a ti. El Eterno heredará a Yahudá como su parte en la tierra santa, y escogerá nuevamente a Yerusalén, que toda criatura guarde silencio ante el Eterno, porque despierta ya y sale de su santa morada. Bendito sea la vina de Urú. La Brijadacha está ubicada en el libro de Lucas. Dice de la siguiente manera, Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé fruto bueno, pues cada árbol se conoce por su fruto, y no se toman higos de los espinos, ni de la zarza se vendimia racinos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el malo saca cosas malas de su mal tesoro, pues de la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Por qué me llamas Adon Adon, y no hacéis lo que yo os digo? Levarín y Abed. Pido excusa de antemano por los ruidos en la calle, de pronto si tienen algún ruido en especial, incómodamente en esta cuarentena, hay vecinos que tienen un sonido demasiado alto. Bendito sea la vina, vamos a continuar. La parashah de hoy es la parashah Bejalotejá, que significa cuando eleves, y se escribe de la siguiente manera, Bejalotejá. La raíz de la palabra Halotejá está formada por la letra Ain, Lamed y Hei, que significa la palabra elevar. Por eso, la palabra Bejalotejá es cuando enciendas, cuando eleves. Y vamos a hablar de algo muy interesante con relación a esta parashah, y la parte importante es la siguiente. Muchos nos preguntamos, o muchas personas se preguntan sobre ese tema de la Torah, la cual implica, o mejor, conlleva, para poder entenderla, analizar varios aspectos de la parashah. La parashah nos habla acerca del encendido de la menor A, que tiene siete brazos, y la manera como se hizo, y quién la debe encender. Pero también nos habla acerca de los levitas, quiénes eran los levitas, cómo tenían que ser apartados, y cuál era el ritual de procedimiento para que ellos pudieran ser consagrados al servicio del Caduz Barujo. De la misma manera, el Caduz Barujo nos habla de la Pesachuní, y también de las dos trompetas, de la manera como se elaboran dos trompetas para guiar al pueblo en el recorrido sobre el desierto, de ir desde Mizraim, el monte del Sinaí, hasta la tierra prometida. Y por último, nos habla también la Torah acerca de la ingratitud que tuvo el pueblo de Israel durante el desierto, y en especial en esta parte, registrada en esta parte de la parashah, cuando el pueblo de Israel, el Caduz Barujo, los atiende bien, digámoslo así, los cobre del sol a través de la nube de la Shekinah, y en la noche a través del fuego, les da alimento, les da agua en medio del desierto, los alimenta, y aún así una parte del pueblo se levanta, murmura delante del Caduz Barujo, porque no desean consumir más maná, y se enciende la ira del Caduz Barujo contra este sector del pueblo de Israel, y es cuando Moshe, de pronto ya cargado de tanta situación, se expresa delante del Benito Osea, en el sentido de que ya no aguanta pues tanta situación. Entonces, el Caduz Barujo establece que colocará el espíritu profético que hay en Moshe sobre 70 ancianos. Entonces, la pregunta viene, y es por qué, es esa pregunta, ¿por qué las personas somos anidratas con el Caduz Barujo? ¿Por qué razón? Cuando el Caduz Barujo los lleva por el desierto, los libera primero de las cargas de esclavitos que tenía el pueblo de Israel en Israel o en Egipto, y además de eso, los haga con brazo fuerte, con brazo sentido a través de 10 plagas, los lleva por el desierto, un desierto que, recuerden, no es completamente árido, sino que también tenía pastizales, para que los rebaños, con los cuales ellos salen de Israel, pues puedan apacientarse en el desierto. Hay una parte interesante, y es que el Caduz Barujo sostiene al pueblo de Israel, le da agua, le da alimento, y es un alimento especial, sin embargo, el pueblo de Israel se rebele. Entonces, la pregunta que nace sobre el tapete es, o que salta sobre el tapete, es por qué hay tanta ingratitud en Israel, si es el pueblo que es cogido de sus ancestros. ¿Por qué nosotros, que seguimos en el Caduz Barujo, llámese cómo se llaman para algunas personas cristianos, católicos, qué sé yo, recordando siempre que el Caduz Barujo no estableció la religión, la religión no la estableció las personas, el catolicismo no nació con Yeshúa, el catolicismo no nació en Israel, el catolicismo no nació por fuera de Israel, por eso, ustedes lo pueden verificar a través de la lectura de muchos libros, y lo pueden consultar. En el Concilio de Nicea, en el año 365, es cuando Constantino establece realmente las bases de lo que usted conoce como cristianismo, y las bases de ese cristianismo fueron realmente formadas por gnósticos, judíos gnósticos, no por los descendientes de Yeshúa. Entonces, aquellos que dicen que es la iglesia o la calada que se conoce a través de Keifas o de Pedro, es una información que nace, pero que realmente no fue así. Lo que la gente hoy cree, la estructura religiosa que tiene la gente del catolicismo y del evangelismo en el siglo XVI, pues no nace o no concuerda con los postulados establecidos por el catolicismo en la Torah, y lo que Yeshúa estableció a través de la misma. Entonces, teniendo en cuenta esto, el catolicismo no estableció religiones, no estableció ese tipo de situaciones, simplemente estableció que la Torah. Y nos encontramos que muchas personas que creen en el catolicismo, en el Dios de Israel, que buscan del Eterno, pues también se encuentran a veces como cansadas. A veces yo he encontrado personas en las que girot, por lo menos en el caso nuestro, que de pronto se aburan, ya no adoran al catolicismo, se apartan de las cosas del delito o sea, les da pereza guardar el Shabbat. He encontrado gente que ya no van al Shabbat, aun cuando el carro pasa frente a la casa de ellos, quedan cerca a la pijina, no les es difícil llegar, no asisten a las para-short. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué la gente prefiere mejor quedarse viendo televisión? Prefieren otras cosas que guardar las paredes, aun cuando saben que la respuesta a sus necesidades está en la Torah, está en el que va a dar todo. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay ingratitud con las paredes? O sea, aquí hay un caso muy particular, que queremos tocarlo, pero para poder entenderlo y llegar allá, tenemos que mirar todos los elementos que hacen parte de la palabra. La primera cosa que entonces vamos a mirar está relacionada con la palabra de Jaloteká, para poder entender por qué la ingratitud hacia el Creador. Entonces dijimos que encenderle el menor a, significa, viene una raíz, que es la raíz, ¿entendés? Que es elevar. Ahora, ¿qué es lo que el Creador Barujo establece? El Creador Barujo establece que la menor a la lámpara, que era siete, que tenía siete brazos, y que esa es la manera como se elaboró el menor a, es una manera muy especial, que fue elaborada a martillo de una sola pieza. Entonces, nadie se explica cómo se hizo eso. Se colocó sobre un yunque y se empezó a martillar, pues esa es una de las maneras como la, se ha tratado de explicar la construcción de la menor a. Pero nosotros sabemos por la Torah, y al estudiar la parashah, que fue a través de qué? De códigos de la Torah. Las personas que establecieron la estructura de la menor a, y los elementos sagrados fueron dos, Aoliad de la tribu de Dan, y Besalel de la tribu de Yahudá. Recordemos que ellos fueron los artesanos que dirigieron toda la construcción de los elementos propéticos. Y el Creador Barujo establece en esta oportunidad, hay un secreto, dice que esta menor a, como le digo que fue construida, ¿con qué? Fue construida por un código de griego, por un nombre, un nombre del Creador Barujo, que está representado en esta palabra. Miksa. Miksa es realmente el, digamos así, el acrónimo de un nombre, que representa varios nombres. La primera letra, que la letra men es makom, ¿verdad? Aquí está, que significa que es uno de los nombres del Creador Barujo. Es un lugar, es donde se encuentra la presencia del Benito Seah. La segunda letra representa la palabra kados, un lugar santo. La palabra, la asin, la palabra shem, nombre, y la palabra shem, que significa jai, es decir, de la palabra del Creador Barujo. El poder del Benito Seah. Entonces, realmente, nosotros sabemos de que, no fue a martillazos como se estableció, sino que fue de una sola pieza, donde se, cogió el oro, ¿verdad? Me pareciera como que se vació a través de un nombre del Creador Barujo. Apareció la creación de esta pieza, y luego se fue pulida, con martillo, tanto los elementos internos, que la forma. Esta es la manera como se estableció la primera menorá. No fue de manera semirredonda, sino que fue de esta forma. Esta es la menorá real. Y el Kohen tenía que estar a la altura para encender la menorá. Por eso aquí aparecen tres escalones, porque así tenía que ser. Él tenía que estar a la altura, y la parte importante es que el Creador Barujo le dice, debes encender la luz. Pero ¿cuál es la luz? Dice que encendan las luces que vayan hacia el centro. Y la primera luz del centro es la luz, que significa sumado, que es la letra del ciervo, o la lámpara del oeste. Y el propósito de encender esta luz también obedece a un milagro del bendito sea, porque no era solamente encender cada una de las luces, sino que todas las luces, digamos así, confluyeran en esta. Es decir, que esta fuera elevada más que las demás, y esta elombrera sobre esta, esta luz, esta lámpara también sobre esta, y esta última sobre esta. Es decir, que así como está aquí, fuera hacia arriba formando casi que un triángulo. Encender un menorá, los que ya encendemos la menorá, ¿recuerdan? Entonces, es muy difícil que eso suceda. Lo que sucede, lo que el Cadu Barujo establece aquí a través del Coen. Hagadol, a través de Aarón, es justamente que el pueblo, que el Coen tiene la responsabilidad de tornar la bendición de Israel, de todo el pueblo, a través de la menorá. Entonces, aquí hay varios secretos en esta paracha, relacionados con la función de la menorá, y en la tienda del encuentro. Recuerden que esta paracha tiene muchos códigos, muchos conceptos que tenemos nosotros que tratar de dilucidar para poder entender que es lo que el Cadu Barujo quiere enseñarnos. La primera cosa que el Coen tiene que hacer, recuerden que el Coen es la persona que hace parte de quién. Aarón hace parte del lado izquierdo, digamos así, y igual que lo leíte, lo vamos a mirar ahora. Y el propósito del Coen era cuál? Era que la luz de la menorá, la luz de la torada, fuera reflejada en cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Por eso era que esta luz tenía que ser encendida todo el tiempo. Las 24 horas permanecía encendida esta luz central, y de esas salían la iluminación de las otras lámparas. Una de las responsabilidades que tenía el Coen al Valor era poder corregir toda la influencia astrológica con la cual se enfrentaba el pueblo de Israel siempre. Entonces, por eso las siete luces tienen una relación o una representación con los planetas que influyen, que tienen una influencia sobre la humanidad. Y los siete planetas son, en la parte central tenemos el Sol, en la parte externa tenemos a Saturno, Júpiter, Marte, luego viene Mercurio, Venus y por último la luz. Esos son los planetas que relacionan o tienen una influencia con nuestro mundo, con nuestro microcosmo. Y el propósito de Aarón era a través del encendido del menorá poder corregir todos los juicios o toda la mala información o la información negativa que pudiese venir sobre el pueblo de Israel. Por eso nosotros, cuando usted enciende la luz de la menorá, tiene que tener mucha responsabilidad sobre el asunto. Cuando usted va a encender la luz, usted está ubicando la posición de un cohen alador. El machío, cuando dio su vida en el madero, lo que estaba tratando de dejar en la fiesta de la pesa, ¿verdad? Él se presenta en la fiesta de pesa y se rompe el velo para que todos podamos acceder al lugar santísimo. Y el caos barocó estableció en el libro de Shemot que lo que quería era un reino de cohanín y de sacerdotes cuya función está relacionada con eso, con corregir toda la influencia astrológica. Por esa razón es que en el libro del Seperje Sira aparecen las letras con las cuales fueron construidos todo el universo, todos los planetas y también todos los planetas. Israel, y por eso encontramos realmente tres letras dobles, que son la Shin, la Ale y la Men, pero también nos encontramos con las letras simples, las letras madre, las letras dobles, perdón, que son aquellas que están relacionadas con cada uno de los días de la semana. ¿Para qué son esas letras dobles? Las letras dobles son para contrarrestar, como le decía ahora, toda la información astrológica. Por eso cuando nosotros nos levantamos, lo que hacemos como pueblo de Israel, que es orar al cada brazo, hacemos el chaharí, la oración del chaharí, además del morbihaní, obviamente, y lo que hacemos como pueblo de Israel es quebrantar y atar todos los seres que hay sobre cada día. Porque la Torah establece, o el Mashiach, recuerdan, que cada día trae su propio afán. Shaul decía que debemos orar en todo tiempo, porque todos los días tienen un ser o un ser, un serín, que es el que guía el día en esta tierra, en esta eres. Y nos corresponde a nosotros contrarrestar esa información negativa que pueda haber sobre nosotros, a nuestras familias, y por eso atamos el día. No es de gratis, digámoslo así, no es casualidad mejor que el calendario gregoriano haya establecido o haya cedido los días a deidades. Por eso el día domingo es festivo y se le adora al Dios del Sol. El día lunes se le adora al Dios de la Luna. El martes al Dios de Marte, ¿verdad? El miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus y el día sábado a Saturno. Entonces, teniendo como base eso, era responsabilidad el Cohen, cada vez que encendía la menorá, lo hacía de tal manera que invocaba un nombre el Cadúl Barocó para poder que la luz central fluyera sobre todo y poder contrarrestar toda esa información astrológica que podía de pronto afectar la buena marcha del pueblo israelí. Esa es una función que nosotros debemos en el presente como cojanín. Nosotros somos cojanín de forma que espiritual porque el pueblo israelí en el fondo es una nación de cojanín, de sacerdotes. Es nuestra función tener en el presente eso. No es llorar todos los días sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que pasa en el país, lo que pasa en el hemisferio. Es nuestra responsabilidad hacer esto, ¿verdad? Quebrantar todos los seres que hay sobre las ciudades, que hay sobre los países, problemas de inseguridad, problemas de corrupción, de narcotráfico, de guerrilla, de paramilitarismo, problemas de anarquía en los muchachos, en los jóvenes, en la sociedad actual, problemas de religiosidad, problemas de homosexualismo, de bestialismo, de pedofilia. Todos estos tipos de cánceres que hay en la sociedad son formados por una mala concepción espiritual en el hombre. Y le corresponde a usted, que conoce a el Cadúl Barocó, hacer ese rezo todos los días para contrarrestar toda esta información. Muy bien, esta era una de las partes interesantes y una de las responsabilidades del Coen, porque para eso es que el Cadúl Barocó lo estableció dentro del Miscán y le da esta responsabilidad descende la luz de la luz del mundo. Pero además de eso nos encontramos también que el Cadúl Barocó establece que había un pueblo especial para él que eran los hijos de quién? De Levi. Todos los descendientes de Levi eran los que se encargaban del servicio del Cadúl Barocó y esa responsabilidad está relacionada con el Miscán. Esta es la tienda del encuentro que está formada, está dentro y la tienda del encuentro está en la parte central, perdón. En la parte oriental se encuentran Moshe, Aarón y sus hijos. Y en esta parte de acá se encuentra el primer campamento que está guiado por Yahudá, luego a Isaacar y luego a Saúl. En la parte sur nos encontramos con el campamento guiado por quién? Por Rubén y seguido por Shimón y Gat. En la parte occidental oeste está el tercer campamento dirigido por Efraín donde se encuentran a su lado Manashe y Benjamín. Y en la última parte que es la parte norte se encuentra el campamento de Dan que es el que guía la última parte del cuarto campamento donde nos encontramos también apoyados por Naphtal y Asher. Entonces los levitas son los que se encuentran dentro de, perdón, alrededor del campamento y son los encargados de los servicios internos. Ahí ustedes ya saben que se encuentran aquí en Berar y Gerson y que ya ustedes ya hemos explicado eso en las manchas pasadas. Entonces en esta paracha el Caos Barocco dice consagrame a los levitas. ¿Qué importancia tienen los levitas? Bueno, es muy importante por lo siguiente. Los levitas son aquellos que reemplazan a los primogenitos que son del Caos Barocco recuerda para el servicio de las cosas del bendito sea todo lo que tiene que ver con el misca. ¿Qué significa la palabra levita o levit? En la Torah los llaman esto es todo lo levin jalevin los levitas dice la Torah que ellos son los que reemplazan a los primogenitos y eran contados de edad desde los 30 a los de los 20 hasta los 50 años. Para ser contados que los contaban desde la primera edad desde el primer mes de nacido para reemplazar digámoslo así a los primogenitos pero para el servicio dentro del templo era a partir de los 20 años hasta los 50 años. Ellos iniciaban su servicio a los 20 años estaban 5 años en capacitación y después desde los 25 hasta los 50 era cuando realmente empezaban a hacer su obra dentro del misca. Ahora bien porque era tan importante los levitas que tienen cuál es el aporte que ellos tienen en esta paración ya hemos visto que Aarón era el que se encargaba de la parte espiritual del pueblo de Israel el que se encargaba de que a la luz llegara a todos los miembros de la comunidad y de corregir todas las influencias astrológicas que pudieron afectar a Israel pero los levitas también tienen su participación y la participación de los levitas lo encontramos con el mundo los levitas sus números su parte gemátricas si nosotros miramos cuánto vale cada una de las letras hebreas esta es la G que es el artículo esta vale 5 la Lamed vale 30 la Bat vale 6 la Yud vale 10 y la Mem vale 40 lo cual da un valor total de 91 la palabra 91 es la misma es la misma gematía de la palabra Amén esta vale 1 esta vale 40 y esta vale esta es la Nun Nun Sofit que vale 50 entonces que significa que el trabajo de los levitas era un trabajo que cerraba círculos que permitía la bendición del pueblo de Israel una de las partes interesantes dice la Torah es que los levitas para poder empezar su función tenían que ser rasurados completamente su cabello los levitas corresponden a la línea izquierda a la columna izquierda ¿por qué? porque de una juicia por esa razón para el servicio ellos tenían que limarse o quitarse todo el cabello ¿para qué? para empezar una nueva etapa en su vida y una etapa ministerial por esa razón en el cabello recuerden es donde se almacena toda la negatividad o toda la fuerza o todo el ADN de la persona y eso significa que cuando usted se le corta completamente el cabello nace un nuevo un nuevo cabello digámoslo así y usted se da cuenta de que nunca siempre será el mismo y por esas razones que ellos eso era para representar que ellos entraron a uno de cada la parte interesante también es que hay dicho de otra manera pero es que las mujeres que hacen parte del lado izquierdo las mujeres también deben cubrirse el cabello esa es la razón por la cual las mujeres hebreas se cubren el cabello ¿por qué? porque ellos representan el lado negativo no porque sean malas simplemente que es la que representa la parte negativa porque así como hay un positivo hay un negativo para que pueda existir la conexión ¿qué es la parte interesante de los levitas? las levitas son los encargados de unir ¿qué cosa? unir Tiferet con Malchud Tiferet con Malchud eso significa unir el nombre Yud Hed Bat Hei Hei perdón que tiene el nombre Adonai es decir unir el nombre de aquí que es Backei pone el nombre de Adonai ellos se encargaban de generar armonía dentro del pueblo esa era la función primordial por eso es que dentro de las funciones que ellos establecían también estaba el cantar cuando se encuentran en el libro de Tejilín de Tejilín de los Salmos cuando se habla de cantar un cántico nuevo se establece que ellos manejaban unas cítaras unas liras por decirlo de esa manera que tenían siete cuerdas cuando viene la época del Mashiach que es la que estamos hoy es cantar en un cántico que se ve de cuántas cuerdas de ocho cuerdas y en la época ya cuando el cabello digamos así restaure esta Erex por siempre entonces ya el cántico será o el instrumento de la lira tendrá ya no ni siete ni ocho cuerdas sino que tendrá diez cuerdas esas diez cuerdas representan esta parte relacionada con el todo la unión del Cadúl Barujú que es Keter con toda la humanidad que es Marujú donde ha restaurado el alma en la persona el alma realmente que es todos nuestros impulsos emocionales y afectivos porque nosotros somos realmente lo que pensamos lo que sentimos no el cuerpo el cuerpo cuando nosotros morimos se queda aquí se materializa es decir se descompone pero el alma no el alma no se descompone el alma es la esencia que mueve el cuerpo que es lo que nosotros realmente somos todas las carencias que las personas tienen todas las carencias que las personas tienen que motivan de pronto resentimientos amarguras que afectan la personalidad de cada ser está dado porque toda una mala concepción del alma en el momento de la relación de pareja del papá y de la mamá han generado de pronto una mala concepción de pronto estaban pensando en otras cosas tenían otras ideas acerca de la concepción del hijo que iban a tener o simplemente no estaban queriendo tener un hijo y ese ese momento ese sentir fue el que generó que alma podía bajar y a veces hay personas mujeres que se han quedado en embarazo sin querer y después de que se dan cuenta que se dan embarazo pues simplemente no desean y eso afecta el alma que va a venir viene con carencias con falencias con resentimientos con amarguras con rechazos y eso hace que el alma que se forma tenga esas dificultades por eso es necesario que en esta tierra nosotros seamos restaurados venimos con esas carencias para ser restaurados y el caos barujo establece en su tiempo que él vendrá ¿para qué? para restaurar por eso viene un machia para restaurar restaurar toda esta parte de nosotros ¿verdad? toda esta parte almática para que podamos hacer una verdadera conexión con el caos barujo las zonas ¿por qué tienen esa dificultad de relacionarse con el bendito sea? porque esta parte de arriba está separada de la alma de la parte almática de la parte que hoy del alma y del cuerpo y el propósito de la Torah es que nosotros podamos unir nuestra parte almática del cuerpo con la parte de arriba de la parte espiritual y por esa razón es que el caos barujo nos dio una Torah una Torah que tiene unos códigos todo en el fondo de la Torah es una Torah codificada y por eso es que debemos entenderlos lo que dice en hebreo para extractar el paquete de las cosas muy bien hemos dicho hasta aquí que la palabra significa cuando enciendas y encender significa elevar pero además hemos establecido que el propósito del Kohen porque esa es la función de él que era justamente eso que al encender las luces lo que estaba haciendo realmente era una función de restaurar de incidir en el mundo espiritual para que los castigos o las influencias astrológicas no afectaran la situación actual del pueblo israelí en el deseo también acerca de los levitas que eran necesidades para el que era el propósito del leito o sea era que fueran la conexión entre él y los hombres por esa razón ellos estaban en la parte central del pueblo que representa la el Maguen David o lo que usted conoce como la estrella de David ahora bien la Torah dice también que Moshe para poder guiar al pueblo de Israel y para que ellos recuerden que el pueblo de Israel se guía a través de la Shekinah como se movía la Shekinah o la nube dentro del Miskam y lo hacían de esta manera cuando cuando se iba a mover el pueblo israelí ustedes saben que la nube se movía y a la voz de Moshe entonces la tribu y a un sonido de chocarlo esta tribu empezaba a caminar luego iba esta y luego iba esta en cuarto lugar iba Kear perdón iba Merari luego iba Ken Gerson y por último iba a Kear primero iba estos dos luego iba Rubén Simón Gap y después iba Kear después de Kear se iba la parte occidental movida por Efraín Moshe y Benjamín después de ellos se iba Dan y luego Asher y luego Nafton muy bien teniendo en cuenta eso dice la Torah que el cabrón Barujo estableció dos trompetas de plata las trompetas de plata significan la la gesel de la grajamín la misericordia del cabrón Barujo para con el pueblo israelí para con la humanidad pero la parte interesante es que él establece que se deben construir dos dos trompetas de plata no chofares sino trompetas aunque todavía en chofares y la razón es acerca del porqué de esa situación los chofares eran tocados por Dios por los sacerdotes ¿verdad? y ellos emitían dos sonidos uno que era Terúa que era cuando ellos iban a ponerse a moverse en cada una de las tribus se sonaba primero un sonido de Terúa fuerte y empezaba a avanzar la tribu de Yajudá de de Isaacar de Zabulón de Dan de perdón de Rubén en la parte sur y después se sonaba otro sonido de chofar de Terúa con el sonido Terúa fuerte para las tribus del occidente y del norte es decir todo lo que tenía que ver con el campamento de Praí y con el campamento de Dan esa era la manera como el cabal barujo había establecido el sonido de los chofares como le digo cuando eran a marchar y cuando iban para la guerra se sonaba el sonido de Terúa pero cuando se convocaban a los principales de Israel para una reunión para escuchar y para enseñar la Torah se colocaba o se debía sonar el sonido Tequia Tequia era para congregarse como comunidad que es un sonido más dulce más suave y para salir y para moverse o para ir a la guerra era el sonido de Terúa porque el cabal barujo estableció esas dos formas esos dos sonidos bueno porque el pueblo de Israel está formado por muchas personas desde la Torah que eran 600 mil pero que además de eso venían sin contar los niños ni las mujeres pero había salido de Israel una comunidad que eran los héroes una comunidad mezclada que no propiamente servía en el cabal barujo sino que estaban en su momento algunos estaban digamos así quisieron salir de la esclavitud de Israel pero otros querían eran brujos hijos de brujos eran exijeros que querían conocer cuáles eran los secretos que tenía Moshe para hacer todos los juicios que hizo en el nombre del cabal barujo ellos justamente lo que querían era encontrar la razón como lo hizo él para hacerlo ellos entonces en el pueblo de Israel siempre va a encontrarse gente que son de Israel que le llama la atención las cosas del pueblo de Israel pero habrá gente que no le interesa habrá gente que está allí simplemente por otros motivos de pronto porque les gustan las cosas espirituales de pronto les gusta que los nombres de Israel y les gustan las cosas de Israel pero no comparten completamente todo el ideal del pueblo de Israel cuando se les habla por ejemplo de comer comida cosa ellos de pronto allí se hacen a un lado cuando se trata de hacer las fiestas y comer con las fiestas peor y si les dicen que hay que dar más ser y se da capa y se diga entonces hay personas que se reúnen todo el tiempo y nos discusión de la paz de gente que se reúnen las quejilas pero no van ni siquiera a más ser en ese lado eso por qué porque no hay en ese corazón perdón en ese ler no hay esa conciencia de lo que es el pueblo de Israel hay personas que creen que ir a una quejilada o a una iglesia ya es suficiente y eso les va a contar como mérito para algún día ser salvos ustedes saben de que ser redimidos y eso no es lo que el cabal barco establece el masía y Yeshua estableció que el reino de los cielos era como un sembrador que se había sembrado y que tiró la semilla en muchas partes y unas cayó en medio de las de las zarzas ¿verdad? y dice que la ahogó porque la zarza crecía y no dejaba que entrara la luz para que la semilla pudiera germinar y se refiere dice él que a las personas que de pronto les gustan las cosas de la Torah pero los afanes los amigos las cosas que los amigos les gustan los afanes del mundo las cosas que les ofrece este mundo son tan importantes para ellos que si en un día hombre yo realmente si me gusta pero pues ahora no estoy como tan comprometido con eso de pronto más adelante ya va a más diciendo otras cosas dice también que la semilla cayó en medio de piedras y es personas que buscan de la Torah que les gustan las cosas de la Torah pero no tienen fundamento se vuelven religiosos hacen cosas les es más fácil ir de rodillas a un monte que a perdonar al vecino o a perdonar al esposo o a perdonar al esposo es difícil para ellos eso pero si les dicen mire usted tiene que ofrendar o tiene que hacer esto o aquello tiene que ayudar 50 días y lo hacen perfecto sin ningún problema pero si le dicen tienes que perdonar a tu vecino ahí les queda difícil y es cuando no tienen fundamento y otro dice que cayó en medio del camino y entonces las aves vinieron y se llevaron la semilla gente que es justamente emocionalista que les gusta hoy tan chévere que hablar pero se les olvidó volver a sintonizar el canal o leer la Torah les da pereza de la zona pero hubo otra parte que cayó realmente en tierra buena y esa fue la que se guió la que sembró y dio cosecha dio fruto entonces en el pueblo israel hay mucha gente de todo hay gente que de verdad sigue las cosas del momento sea y hay otras problemas que simplemente van por o que se acostumbra a otros por llenar algún vacío interno hay gente que no son de la comunidad pero están allí que usted los conoce porque son los que generan dificultades son los que generan divisiones son los que murmuran etcétera etcétera pero ahí están entonces por esa razón el caos barroco establece dos trompetas una para que para que los que son del pueblo escuchen y escuchen el sonido que corresponde porque hay gente cuando escucha Terúa creen que lo están llamando para reunir y otros cuando tienen que escuchar Tequia creen que lo están diciendo vaya es decir hay gente que todavía no tiene lo vivo espiritual de desarrollo entonces viene la última parte relacionada con el con la con la ingratitud del pueblo de Israel dice la Torah que el pueblo de Israel no todo el pueblo de Israel sino una parte del pueblo de Israel si usted lo lee se va a dar cuenta está en el libro de en el libro de capítulo 11 dice y ocurrió que el pueblo estaba como quejoso mal a los venidos de Donai lo escuchó a Donai se encendió su color y ardió en ellos un fuego de Donai y consumió un extremo de campamento entonces empezó a quejarse nuevamente el pueblo pero ¿cuál fue la parte del campamento que se quejó y que fue la parte donde hubo fuego del caballero que cayó fue la parte del extremo la parte de atrás lo que corresponde a quién al campamento de Dan era el último campamento el campamento de Dan era el que se encargaba de habilitar de embotivar los que estaban quedando pero después de ese campamento venían quienes venían los eres rat los eres rat son las comunidades mezcladas aquellas personas que no son del caballero pero que están ahí entonces estos personajes son los que empezaron a incitar al pueblo ¿para qué? para que se quejaran delante el bendito Señor dice la Torah que empezó a caer que hubo un fuego hubo un fuego y exterminó a una buena cantidad de personas la gente a veces no entiende eso ¿verdad? una mala semilla una mala información hay personas infortunadamente que a veces hablan cosas que no corresponden dicen más de lo que tienen que decir generan posiciones encontradas generan dudas y además de eso generan malas palabras malos comentarios que a veces generan problemas ¿por qué se dan en el campamento de Edam? recuerde que de acuerdo a Bereshit capítulo 49 verso 18 o Génesis capítulo 49 de 18 de la tribu de Edam ellos fueron los que salieron de Israel y portaban un nido el nido de Mijá el nido de Mijá era traído por ellos lo conservaban desde Mijá y recuerden también que una de las situaciones interesantes que sucedieron a través del pueblo de Israel es que de los hijos de Edam es que viene la idolatría a través de Jeroboá los únicos que adoraron los que levantaron idolatría o sacerdotes falsos en Samaria realmente quienes fueron los los el único pueblo que se había ido ayer y fueron en ese de Edam y en ese sentido por esa razón es que hay esa herencia espiritual que se da con la tribu de Edam y es allí donde arranca que el primer fuego que quemó la parte última del campamento después de esto dice la Torah que se levantó otro rumor y ese rumor también aparece por los Eres Ra en la paracha se nombra de la siguiente manera y dice la palabra así Ha Ha Zazu en Mor dice que y la plebe que de Egipto se venía en medio del pueblo se dejó llevar una codicia señalada estos empezaron a que la palabra no es codicia la palabra que realmente se utilizó fue la palabra el desear carne ellos consumían el maná que el Kadúl Barujú les daba a todo el pueblo de Israel pero había una concepción interesante acerca de el maná dice la Torah que si usted por ejemplo consumía bastante entonces traía bastante pero si había alguien que consumía más poco traía más poco pero cuando se pesaban ambos tanto que era mayor como que había traído poquito ambos pesaban lo mismo hay una diferencia interesante que los días viernes dice la Torah que iban recoger dobles para que para que pudiera ser guardado en el Shabbat y en el Shabbat no tenía que ellos salir a cogerlo a buscarlo había gente que aún así guardaba dice la Torah que lo guardaban y se llenaban de gusanos porque tenían problemas de cabaná tenían problemas de vitajón de confianza y la última cosa es que dependiendo su cabaná así encontraban el maná si había una mala actitud acerca del maná era más lejos para conseguirlo pero si había una buena actitud hacia el maná en las cosas del mundo era fácil encontrarlo porque él caía con el rocío de la noche era pan del cielo era pan de los ángeles era un era una con una especie de cilantro dicen una especie de cebolla de cilantro que solamente lo tenían que consumir y dependiendo de su actitud así también sabía si se quiera comer pollo y le sabía pollo o lo que fuera apanado o qué sé yo pero si usted quería otro tipo de comida también le sabía esa comida la parte interesante cuál era que ese era un alimento que no se no todo lo consumía el cuerpo era tan nutritivo que nada lo desechaba por eso ellos en el campamento pocas veces iban a hacerse necesidades fisiológicas realmente no por el consumo y lo mantenía firmes fuertes enérgicos bien nutridos con todo y eso dice la Torah que esos heredas pudieron al flor para qué para que ellos se rebelaran y empezaron a decir hombre yo quiero comer ah caramba mire fuera la carne de Egipto el pescado por qué comían tanto pescado en Egipto la simiente de Egipto la raza egipcia no comía casi pescado comían una clase de pescado pero no todos los pescados ellos los regalaban los daban porque el propósito de ellos era alimentarlos a los esclavos para que pudiesen trabajar más miren lo que está pasando el cabo de Barujo libera al pueblo de Israel de la esclavitud no tienen que hacer ningún esfuerzo y el cabo de Barujo le da lo mantiene que con protegidos en el día los da alimento les da agua además de eso dice la Torah que sus vestidos en la medida en que crecian también crecian los vestidos con todo y eso el pueblo de Israel se dejó llevar de esa información de los seres ratos y dice cada uno se paró sobre su casa sobre la puerta de su casa y empezaron a qué a llorar y a clamar a Moshe por carne y fueron ingratos y es en esa parte donde quiero quedarme un poco más por qué somos ingratos qué fue lo que ellos deseaban la palabra que se utiliza en hebreo es esta Abba Abba perdón Taba esta es una tausis de la tausis Taba que significa deseo esta palabra Taba es la misma que aparece en el libro del Bereshit cuando Jaba hablaba con el serpiente y le dijo no puedes comer de ese agua nosotros no podemos comer de ese agua no lo podemos tocar y yo no si lo puede tocar y no va a pasar mal y entonces empezó a hablar con el serpiente y el serpiente le dice mire usted si come de ese agua si usted realmente tiene relaciones conmigo escúcheme bien entonces usted va a tener oportunidad de conocer el bien y el mal y ser igual que los mismos que usted va a empezar a crear seres usted va a ser un eloquím entonces la mujer cuando vio eso dijo uy como así yo voy a ser igual que el cabrón entonces ya empezó a que ya empezó a ver el árbol no como malo sino como bueno y empezó a desear el fruto de ese árbol empezó entonces a desear tener relaciones con el serpiente tal cual como pasa hoy día como lo pasa y lo explicamos en la paréntesis pasada con el adulto la gente al principio dice no yo soy una mujer casada pero en la medida en que el hombre empieza a hablar a la mujer esta mujer empieza a escuchar y ya no ver la situación como tan mala dice hombre por qué no cierto y entonces empieza a desear luego ese tipo de situaciones y la palabra como te lo digo que se utiliza es estar este es el tabá este es el y luego y luego terminaron ellos codiciando con comer carne esto es lo que sucede y la pregunta sigue siendo la misma por qué razón si usted lo tratan bien si el cabos barocú tiene bondad de la salud y de la vida usted por qué es ingrato con los colegios de los seres qué es lo que hay en su corazón que hace que la gente se levante contra el cabos barocú la respuesta está en la Torah y una de las cosas importantes es que este pueblo se levantó delante del cabos barocú porque el sustento que le daba el cabos barocú estaba condicionado a qué a hacer la Torah estamos bien el sustento estaba condicionado a servir al cabos barocú por qué razón porque el cabos barocú viene toda esta historia de Israel de nuestros ancestros viene por causa de quién de la corrección que sucedió en el Brijadaso perdón en el Bresil cuando el propósito de la creación se rompió por el cabos barocú todo lo que el cabos barocú ha hecho es empezar a restaurar todo este proceso porque la semilla que era de Bel fue quebrantada fue muerta por la semilla del serpiente y empezó a rellenar el serpiente entonces el cabos barocú tenía que restaurar esa semilla y por eso es que después de 130 años Adán vuelve y se venía Java y aparece el nombre de Zed y Zed la palabra Zed al traducirla significa humanoide o una persona humana y de ahí para allá empieza el proceso del cabos barocú de que debe empezar a restaurar la semilla y viene y nace ¿quién? nace Abraham y acerca de Abraham empieza el propósito de crear una nación y el marco en el cual se da a través de una promesa de una alianza que hace el cabos barocú con un hombre que no es hebreo un hombre que no es israelita ni es judío ni es de Efraín ni de ninguna de las tiendas un hombre que viene de Ur de los cabos y hace un pacto cuando no existía siquiera Israel sino Canaam pero el pacto establecido dice que él sería una gran nación porque en él serían benditas todas las familias de Adama donde fue tomado el hombre Adán Adán no fue tomado de esta herencia sino de Adama todas las familias en ese sentido el cabos barocú en esta herencia existen cuantas naciones cuantas cimientos setenta cimientos y es esta la razón por la cual cuando el pueblo empieza ¿qué? a demandar comer carne como un proceso de que de digamos así de hombre de no ser agradecidos de ingratitud con el cabos barocú está determinado por una mala cimiento el pueblo de Israel como les decía nació de una alianza con Abraham y ese pueblo de Israel es aquel que tiene las cualidades o los méritos o las características de Abraham no es aquel que por tu fe por la fe de Abraham entonces yo también soy Israel porque la fe suya es muy diferente eso téngalo claro Abraham creía en el cabos barocú Abraham hacía lo que el cabos barocú le decía la gente hoy día no hace lo que el cabos barocú le dice por eso le dimos a Yeshua porque Yeshua lo que nuestro masía que dice que no hacen lo que yo les digo el árbol bueno da buena semilla y el árbol malo da mala semilla ningún árbol malo puede dar buena semilla ni al contrario entonces la gente es lo que es ¿por qué? porque esta herencia está formada por muchas simientes en el pueblo israelo la tierra prometida estaba formada por gigantes y esos gigantes no eran eran seres antropólogos eran seres grandísimos no eran parecidos a nosotros y a ellos tenía que el pueblo israel vencerlos de sacarlos de ese lugar que estaban usurpando pero para llegar a ese lugar tenían que ser una comunidad dorde a una comunidad elevada y en ese sentido tenían que guardar la Torah aprender a confiar en el cabos barocú y cambiar dentro de sí a un aspecto muy interesante ¿cuál era? es que todos los que nacimos nacimos con el deseo de recibir de ser de recibir placer de sentirnos felices todos todas las personas nacimos con esa carencia por eso se llama vasija porque la vasija lo único que quiere es recibir y el cabos barocú tiene la función ¿de qué? de dar entonces el cabos barocú da y hay una vasija que recibe por eso es que en la relación de pareja el hombre da la semilla y la mujer recibe la semilla a través del útero que ya hemos explicado en la paracha pasada esa es la unión de hombre y mujer debe haber un positivo y un negativo por eso los homosexuales están excluidos de la Torah lo llama la Torah como perros ¿verdad? y no se recibió una ofrenda ni un maser ni un homosexual practicante ¿verdad? porque alguien puede nacer con esa esa inclinación pero dice la Torah justamente su ticón o su tarea es no tener relaciones sexuales con otro hombre maldito el hombre de tener relaciones con otro hombre dice la Torah está prohibido entonces el Cado Barujú establece en esta tierra que haya un positivo y un negativo entonces ¿qué hacen las personas? todos nacen con ese deseo de recibir no es malo tener deseos ¿cuál es el gran problema? el Cado Barujú desea escuchen bien que el hombre restituya ese deseo egoísta para que se ve lo aparecido a él dicen los cabalistas que la vasija un día dijo yo no quiero yo recibo y recibo y recibo y recibo pero no doy tiene que haber un sentido más importante que recibir y cuando dice yo quiero parecerme al Creador el Creador es dador tú no puedes ser como yo ¿por qué? porque yo soy dador es mi naturaleza dar bendecido y tu naturaleza perdón es recibir entonces por eso las mujeres son tan diferentes a los hombres porque ya son receptoras entonces y por eso el Creador se acercó a la mujer porque sabía que yo era una vacía que recibía y quería recibir y quería recibir quería ser mejor a través de la recepción recibir para sí y el Creador quiere que usted reciba para compartir ese es el propósito de todos nosotros no ser egoístas y que nuestros deseos sean reestructurados para que usted piense en el prójimo reciba para bendecir al otro y en ese sentido es que hay dos cimientos muy diferentes unas que son solamente para recibir y otras que son para recibir y dar y aquí se encuentra la razón de la ingratitud los Eresrat que no son del bendito no se someten a las cosas del Creador Ellos tarde que temprano terminan cansándose del servicio al Creador porque no reciben para sí no reciben casa, carro y beca y van todos los días al Chavar entonces se encuentran de que no tiene sentido el propósito de la Torah es que tenga sentido y esta es la invitación en este tarde el Creador Barocú no quiere que usted siga su vida pensando solamente en su propio estilo por esa razón el Creador Barocú le dice a Moshe levántate ¿qué? 70 hombres 70 ancianos sabios para que tu espíritu repose en ellos ¿qué relación tiene uno con el otro? ¿qué relación tiene comer carne? que les den carne y levantar 70 ancianos porque es que en el pueblo de Israel están representadas las 70 comunidades y el pueblo de Israel tiene que ser luz para esas 70 comunidades por eso el Coim Jaladur tenía que encender la luz y ese Coim Jaladur solamente es Israel aquel aquel que ha sido tomado por el Creador Barocú aquel que hace la Torah aquel que se convierte en la nación de sacerdotes estado para eliminar las 70 naciones y por eso es necesario esos 70 hombres porque lo que estaba de manifiesto allí en ese momento era que las 70 naciones correspondían a un estilo completamente diferente que desean solamente para sí desean solamente temer albergar y codiciar solamente para su beneficio sin someterse al Creador Barocú es decir sin cambiar de vida eso es lo que la gente hoy quiere la gente no quiere servir al Creador Barocú la gente quiere beneficiarse de las cosas de la Torah pero una vez que usted reciba entonces salen y se van como los 10 los 10 leprosos cuando Yeshua los sanó donde están los demás solamente uno fue a dar gracias a reconocer la grandeza del bendito Señor entonces amigos este mundo hoy está afectado por el deseo de recibir solamente para siempre si usted no está identificado con las cosas de la Torah si usted realmente no se identifica con el servicio del bendito sea pues este camino no es para usted hoy día va a estar y mañana simplemente no porque la Torah es restricción el Creador Barocú lo llama a que a que aprenda a restricción a que aprenda a corregir todos esos deseos de recibir su la gulá por ejemplo usted come para su bienestar y come hasta saciarse y a veces come lo que sea para usted rico así no sea bueno así su su origen no sea el mejor y la Torah establece que para que usted sea un hombre cada dos sea un hombre puro tiene que comer bien si usted no come bien no puede entender el Torah no está habilitada su alma para entender la Torah y lo que el mundo hace hoy es darle justamente comida que no es cocer de animales impuros y hay gente que le cuesta ¿por qué le cuesta? porque no son todavía esta línea así de sencillidad y si eso es para comer mucho más para otras cosas para guardar chaval porque te da que ver con el dinero porque los mejores negocios se hacen los fines de semana para las empresas yo tengo empresas un negocio no tan grande pero te va a ir trabajando barujasen porque en el chaval no trabajamos ¿verdad? pero esa es la mentalidad de la gente ¿cuál es? ¿cómo va a ser la lucha ¿cómo no va a trabajar un sábado? si es cuando más se gana es más difícil si no pueden acceder al casur mucho menos van a poder entrar a que a guardar el chaval y así también con las fiestas y así también con los otros parámetros de la Torah los que son del caos barucón hacemos la Torah comemos el maná que el caos barucón nos da lo hacemos con gozo con un frío y recibimos con bendición lo que le queremos mostrar dependemos de él porque sea el propósito y el bendito sea y somos luz para los demás compartimos la Torah ¿verdad? oramos para que los países sean más justos oramos para que se cumpla la Torah en medio de esta pandemia en medio de esta situación pero el que no es de la Torah difícilmente podrá estar en medio de Israel la pregunta de fondo es ¿quién eres tú? ¿de qué simiente de los seres raros que están inconformes con todo que tienen deseos pero deseos para satisfacer necesidades puntuales deseos rápidos tienen que ser ya esos deseos nacen de qué de limitaciones que ellos tienen de frustraciones ¿verdad? y cuando llenan ese deseo van a querer tener más en el fondo no van a ser llenados porque siempre estarán vacíos el caos barucón ha prometido llenar nuestras nuestras carencias para que no tengamos que someternos a nuestros deseos del cuerpo de las cosas que el mundo nos ofrece como decimos y la invitación en esta parashah la parashah de Jalotejá significa cuando enciendas cuando te leves nos invita que siendo nosotros Kohen o Kohen del pueblo israel nos elevemos por encima de las carencias que nos ofrece el mundo con las paredes por eso por eso Masía dice recuérdelo bien que el fruto es bueno no da el árbol bueno no da frutos no da por su fruto nos conocerá que tengamos todos un Shabbat 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 Shabbat